Bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo el tutorial de la canción Bélica como ninguna a cargo de los ejemplares del rancho Si te diste cuenta, esta canción se viralizó en TikTok, así que hoy te la vas a aprender No te tomes importancia el capotraste que tengo aquí, ya que bueno, tengo mi guitarra afinada un tono abajo Entonces al ponerle el segundo traste, se hace afinación estándar, para ti caerá el traste 1, el traste 2, el traste 3, el traste 4, etc Antes de comenzar a explicar los acordes, quiero decirte que Tengo dos cursos, uno para aprender a tocar desde cero y otro para aprender a requintear el que contiene una variedad de escalas Compra ahora y obtene un 30% de descuento por tiempo limitado Solo hay 50 cupos disponibles, así que no esperes demasiado para asegurarte de obtener tu lugar Para esta canción solo estaremos utilizando 3 acordes, así que vamos a comenzar con el primero que sería un Si bemol También vamos a estar utilizando un Fa7 Y estaremos utilizando también un Re sostenido El rasgo que usaremos para esta canción es un típico 6 octavos, ya lo he enseñado infinidad de veces Por aquí te dejaré una tarjetita para que a ver si te lo aprendas, pero bueno, sería algo como esto La letra de esta canción la dividí en 3 partes, de una vez te digo que se está repitiendo todos los mismos acordes Entonces vamos a comenzar con la primera parte y vamos a entrar en un Si bemol Tengo ganas de tomar Ahí pasamos al Fa7 De tomar, de disfrutar, que ya te vas Bajamos al Si bemol Tóxica, loca, amargada Ahí nos vamos al Fa7, amargada Nomás te llevas en Instagram Y luego ahí nos vamos a ir al Re sostenido y sería Si quieres chequea mis historias Ahí, Re sostenido mis historias Para que entiendas Nos vamos al Fa7 Para que entiendas Quien pierde más Y regresamos al Si bemol Para la parte 2 vamos a estar exactamente lo mismo y sería Soy soltero y con dinero Como lo dijo Mario Quintero Verte de tus celos del viento Lo que cantaba Pepe Canelo Te pedí paz en este amor Ahí nada más cambia esa frase Tenía un amor Mi Fidel Rueda te convenció Es lo mismito Ahora la parte 3 y la parte que viralizó sería de la siguiente forma Es liga como ninguna Con un corrido de peso pluma Tumbado si estás de plano Como las rolas de Natacano Contigo cualquiera corre Eres más brava que José Torres Básicamente esto fue toda la canción Espero te haya gustado y te la hayas aprendido No olvides dar un buen like Suscribirte, activar la campanita Y comentar que otro tutorial podemos traer a este canal Así que bueno nos vemos hasta el próximo video